Mano mío Las olas del mar están ahogando y la soledad que un día que dejaste ha regresado y ya no puedes respirar Sientes que hoy morirás y no hay fuerza De repente en el agua veo a alguien caminando, será el mismo que murió allá en la cruz del calvario Él comienza a hablar y todo comienza a cerrar y yo sé que te ayuda a caer Él dice, siento calma, madre mujer se camina por fe Aquí yo soy el fuerte, no tengas temor, yo te sostendré De mi mano no te deja de caer Él dice, siento calma, madre mujer se camina por fe Aquí yo soy el fuerte, no tengas temor Yo te sostendré De mi mano no te deja de caer Ese hombre es Jesús que murió por mí en la cruz No es cuestión de su poder, no hay otro como él Creador de los cielos, de la tierra y del mar, las estrellas Al ciego Bartineo le dio vista mi señor y a los pies le prosuntos Descaminaba el escalón, de la muerte a la vida, al ángel lo llevó Su sangre me cambió Entonces qué tormenta hay, que no puedas navegar Si el dueño de tu barco es Jesús, capitán Porque el tiempo y fue hecho, él mandó y existió Tu majestad, poder y gloria a mi soberano Dios Él dice, siento calma, madre mujer se camina por fe Aquí yo soy el fuerte, no tengas temor Yo te sostendré De mi mano no te deja de caer Él dice, siento calma, madre mujer se camina por fe Aquí yo soy el fuerte, no tengas temor Yo te sostendré Yo te sostendré De mi mano no te deja de caer Yo camino con fe Yo, yo camino con fe Yo, yo camino con fe Él dice, siento calma Yo camino con fe Yo, yo camino con fe Yo, yo camino con fe Hermano camina con fe Él dice, siento calma, madre mujer se camina por fe Él dice, siento calma, madre mujer se camina por fe